El 3 4 5 6 5 6 8 9 10 13 14 14 15 15 15 15 15 a ver que son para mirar unos grandecitos no los viste los que van adelante? y uno agarre y uno? no? no viste los que van adelante? bien! a ver que serán por eso es porque miran grandes mira! están parejos hay pesca perfecto aprenden mas grandes porque miran unos mas grandes si es que están mas grandes si miran unos tan grandes si es tan chulo lo quitaron si me pegó la bola si están grandes los que van allá adentro que jodido ya va a caer con toda la carrera mira que más es pescado el soldado? pescado si si salgan pescado salgan tal vez para adelante tal vez para adelante salgan salgan muy bien que chulada como nos va a manchar salgan grandes todos los que están corridos jure la gente muy bien que no salgan bien adentro no mas no 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 ¿Si? ¿Que ando? ¿Que ando? ¿Ahora? 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 ¿Qué chuladas? ¿Abiustaste que de pronto te pasa el dono? No hay algunos buenos, pero no se dejan No se dejan mucho Y como esta lleno esta el donito ¿Para que ya no se dejan? ¿Esta queda chulo? ¿Esta queda chulo? ¿Esta queda chulo? ¿No? No, dejó que dejan con la chileira Miren esta chulo chulo Cuidado de tiros Cuidado de tiros Volando a subir Todo rápido Y como el agua es bien clarito Mira la parraje No porque hay tiros Ya mas tiros que no se puede pedir Cuidado 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 Está clarito Que mira muy fácil Que mira muy fácil Cabal me miren cuando voy Andan en la ola Están en la ola Están en la ola Están en la ola Yo juro que es así con pescadillas Están en la ola Están en la ola Están en la ola Están en la ola Quisieron así Con las señuelas Están en la ola Están en la ola Si Si Se le dando Se le dan Hay pesca hay pesca que son? las pampas son no hay pampas yo veo que las pampas son yo veo que las pampas son los pampas no son migrantes ¿está? tengo una vista del coño yo no lo pide ya tira a la cimera le tiran son malas cosas para que están haciendo unos tiros que exageran ay que chalo si yo tengo que tomar ve ahí le pagaron por los pies de ahorita mirad mirad han ganado su libertad con este nos han quitado que es mayor vamos a ver este mirad 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 si te vienes cruzar el metro con atarraja y para acá viene por este lado yo no he visto las cimeras 7 pescas altas están saliendo está en arico lo único que son los fureles mirad cuando queda así es lo chulo solo cubreces solo cubreces un colante hay un olorilas espérate que está la pinta hay un olorilas salieron hay un olorilas hay un olorilas carampanada si es un olorilas hay un olorilas hay un olorilas si no salieron no salieron ya sabes que ya salen que los acabas ya no salieron ya no pero que no se desculpe que se llaman no salieron un cerciado un cerciado un cerciado un cerciado no quiero ya no ya no pero este un momento un cerciado un cerciado una ola un cerciado un cerciado un cerciado un cerciado y una ola ¿Está chula con calera en la granja? Sí, hombre. ¿Para dónde está chulada?